Yo no soy cobarde por haber llorado por esa mujer Amar no es pecado pero es mi destino y me tocó perder Y aquí había creído que era buena carta un alburjugué Pero al fin Baracho fue muy traicionera que le voy a hacer Cuando el hombre quiere con todas las fuerzas de su corazón Y llorará mil veces si su amor le paga con una traición Yo no me emborracho para ahogar la pena que ella me dejó Pero con el vino en vez de olvidarla más la quiero yo Cuando el hombre quiere con todas las fuerzas de su corazón Y llorará mil veces si su amor le paga con una traición Yo no me emborracho para ahogar la pena que ella me dejó Pero con el vino en vez de olvidarla más la quiero yo Yo no me emborracho para ahogar la pena que ella me dejó Yo no me emborracho para ahogar la pena que ella me dejó Yo no me emborracho para ahogar la pena que ella me dejó